Le damos gracias primeramente a todo este pueblo que nos está acompañando hoy, dándole gracias también al presidente Ferro Minera. Le doy mil, mil, mil gracias, agradecimiento a Ferro Minera, principalmente por la escuela que nos la tiene bella, bella, demasiado bella. Bueno, muy agradecida con Ferro Minera, con el gobierno nacional de nuestro presidente Nicolás Maduro, agradecidos aquí los cuatro CLAS que estamos atendiendo aquí, alrededor de mil, ciento ochenta familias. Estamos acá en conjunto con la gente de la comunidad, el CLAS, el Consejo Comunal, llevando a cabo una jornada médico-asistencial legal del Departamento de Desarrollo Endógeno, de la Gerencia General, está la jornada de asistencia legal por la parte de Ferro Minera. Nosotros estamos organizando el evento, están de barrio adentro los compañeros cubanos, los médicos, la medicina, enfermeras, se les está entregando los medicamentos necesarios a las personas, está también Protección Civil, el Ministerio Público, hay también un registro del carnet de la patria, se está chequeando el tema del bono navideño, se está tomando nota, y bueno, la comunidad, como ustedes pueden ver, se abocó a la actividad.